Los gobernantes tienen que hacer algo importantísimo, que es procurar el bienestar de los ciudadanos. Y tienen que hacerlo de forma que den respuesta a los ciudadanos de cómo han gobernado cada cuatro años o cada cinco años. Pero el problema que está surgiendo en muchos países es que los niveles de corrupción son todavía elevados. En América Latina, desgraciadamente, hay muchas democracias que tienen niveles intolerables de corrupción. Y en Europa, en países que no eran tan corruptos como el propio España, sin embargo, se han producido en los últimos cinco años unos niveles de corrupción también intolerables. En definitiva, los gobernantes deberían tomar conciencia de la dificultad de gobernar, que no consiste solo en solucionar problemas, sino a hacerlo de forma que no, digamos, roben a los ciudadanos. Y hay muchos casos de una corrupción de los ciudadanos, sobre todo los más desfavorecidos, los más vulnerables, están siendo objeto de apropiación de sus recursos por medio de la corrupción. Los países del norte de Europa, Escandinavia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, son los países que con muchos indicadores se revelan como los países más democráticos, donde hay más satisfacción con la democracia, donde la gente vive más feliz con sus políticos, lo cual no significa que sus políticos sean, no son dioses, ni son perfectos, pero los ciudadanos saben que si se descubre que han violado la confianza de los ciudadanos, los van a fulminar en el voto. En muchos otros países, cuando los ciudadanos descubren que los políticos han engañado, los políticos son capaces de engañar de nuevo a los ciudadanos y decir, no, no, yo no fui, fue mi partido, bueno, lo vamos a dejar, tampoco fue tanto, y engañan de nuevo. En los países del norte de Europa, el rechazo de la corrupción es completo. Y son las mejores democracias que hay en el mundo ahora. Si todos los ciudadanos tuvieran niveles de educación similares, sí. El problema es que las desigualdades en educación son muy grandes. En México leo con mucha pena los niveles de vulnerabilidad social, de pobreza y de desigualdad en la educación. Pero para ciudadanos educados que siguen las noticias, etcétera, ellos son responsables también de votar de nuevo a gobiernos corruptos. ¿Qué le vamos a hacer? Los ciudadanos también tienen un papel. México yo creo que es una democracia consolidada. Es decir, creo que es impensable que vuelva a haber una dictadura. Esa es la definición de una democracia consolidada. Hay algunas democracias que no están consolidadas. Honduras, por ejemplo, ¿no? Paraguay. México creo que no tiene problemas de ese tipo. El problema de México, lo que sé, es que, como otros países, produce una democracia de baja calidad cuando debería de tener, por muchos motivos, una calidad superior. Dicho de otro modo, ahora las democracias, la mayoría de las democracias se pueden clasificar, de acuerdo con unos indicadores, en democracias de mayor calidad y de menor calidad. Por ejemplo, los países nórdicos, que antes decía, tienen una calidad de democracia muy alta. España está en el lugar 20, 15 a 25 en calidad de democracia. Y hay muchas otras que son democracias, pero son democracias que tienen que mejorar mucho su nivel de calidad, porque mientras más calidad tenga, sus políticos harán mejores servicios a los ciudadanos y los ciudadanos vivirán mejor.